¡Cuba, información! Aprovechamos la presencia en la fiesta del Partido Comunista de España 2016 de Sandino Primera, este trovador venezolano para conversar con él sobre la situación en su país y bueno, decir inevitable, Sandino Primera es hijo del gran trovador Alí Primera Sandino, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente una persona al ser legado y continuador de la labor artística y política y de militancia de un grande de la historia de Venezuela y de América Latina como es Alí Primera? Bueno, Alí, yo desde que Alí se partió físicamente, yo tenía seis años y desde que yo tengo su razón, la gente a mí siempre me ha abrazado desde que soy muy pequeño, con mucho amor, mucho cariño justamente por ese amor que se cultivó de ese movimiento artístico popular, pro-revolucionario en Venezuela del que Alí era parte, incluso parte protagónica siempre la gente me ha abrazado con cariño y yo, bueno, uno ha abrazado con cariño a todo el mundo uno está pendiente de ser puente y en este momento, bueno, hay quienes piensen que escuchar Alí Primera es ser chavista y no trasciende al hecho humano al hecho venezolano, latinoamericano de una lucha histórica, independentista para superar, bueno, todo lo que nos dejó la invasión europea en nuestro continente todo lo malo, ¿no? porque hay cosas maravillosas bueno, de ese proceso inventamos el 4 en Venezuela de ese proceso de invasión entonces, para nosotros es de gran responsabilidad siempre ser puentes sobre todo sabiéndonos, o sabiéndome hijo biológico e ideológico de Alí Primera estamos muy pendientes de ser puentes no de ser barricada entre nosotros, entre los mismos seremos barricadas frente a la agresión a la agresión contra revolucionaria sobre todo a la que contra natura pretende sostener el modelo capitalista a la fuerza y digo contra natura porque es un modelo que ya está demostrado que va en contra de nosotros como especie humana como planeta tierra hay demasiados hechos que lo demuestran no es una idea no es una cosa idealismo romántico es un hecho concreto ahí somos barricadas frente a ellos frente a ese movimiento contra revolucionario pro capitalista nosotros o yo pues como hijo de Alí nos preocupa o digamos atendemos nos ocupamos en eso es el ser puente el ser puente que nos reúna que permita la conversa la reflexión aquí no hay buenos ni malos aquí lo que hay es mucha gente educada para competir porque ese es el modelo capitalista su esencia es eso bueno son más de tres años de arremetida brutal desde los grandes poderes económicos y políticos internacionales contra Venezuela cómo ves la situación cómo ves el futuro inmediato del proceso y cuál sería desde tu punto de vista la capacidad de resistencia que pueda tener el movimiento popular y revolucionario frente a esta arremetida del capital internacional desde la partida física de Chávez la elección de Maduro del 14 de abril del 2013 de aquí de esa fecha para acá la atención política por la pugna por la toma del poder en el caso del movimiento revolucionario por sostener el poder desde el gobierno para el desarrollo de las transformaciones pues necesarias culturales para ir hacia un modelo económico educativo distinto etcétera y la oposición al movimiento revolucionario la contrarrevolución dentro de ellos la gente disociada todo eso reunido dentro del movimiento opositor los frustrados que pensaron que iban a tener el poder toda la vida de hacer lo que les diera la gana pisotear a la gente desaparecer torturarlos ellos que fueron gobierno por mucho tiempo dentro de esa pugna del poder ha generado definitivamente una situación de mucha intensidad de sensación de conflicto permanente de una sensación de agresividad incluso entre personas por diferencia de ideas sobre todo estimulada por la oposición al movimiento revolucionario por la contrarrevolución que su actitud es iracunda ellos fueron los que dijeron que cuando pierden ante Maduro el 14 de abril del 2013 son los que dicen que la gente saliera la oposición saliera a la calle a drenar su rabia en otras palabras pero fue eso esa es la oposición la que está llamando todo el tiempo a la violencia que la gente descargue su diferencia con el gobierno con la revolución de una manera agresiva de una manera muy violenta y eso ha generado bueno mayor extensión pues y ahí andamos todos los de un lado los de otro los que no quieren ser parte de ningún conflicto político y creen que son apolíticos se asumen apolíticos pero son profundamente políticos y entendemos que bueno siempre hay alguien que capitaliza eso esa actitud apolítica siempre es capitalizada sobre todo por la oposición dentro del chavismo bueno pues hay un debate sobre determinadas líneas a seguir sobre las diferentes formas de resistir la guerra de la derecha contra el proceso cuál crees que es el papel que tienen los movimientos sociales y populares también cuál es el papel de esta crítica incluso desde el propio arte desde la cultura en estos momentos en Venezuela con mucha bueno estado de reflexión de discusiones muy intensas porque no sólo el tema de bueno de la conciencia de que es la revolución y que debe ser la revolución el destino inmediato y futuro de nosotros como Venezuela y como parte de la población mundial que aspira una revolución y la transformación necesaria no sólo estar ahí sino también ha sido bueno las reflexiones sobre el tema de la moral por decirlo por utilizar esas palabras de sentirnos dignos por comportamiento bien sospechoso de personas con grandes responsabilidades dentro del gobierno entonces bueno es la reflexión nosotros sabemos que en Venezuela no llegó una nave espacial con extraterrestre a hacer una revolución sino gente bueno llena de todos los vicios de este sistema pues aún cuando tenía grandes aspiraciones muchas personas no lo dudo personas que tienen mucha responsabilidad incluso de la prolongación de este conflicto que vive hoy por hoy Venezuela porque este conflicto no sólo es provocado por la contrarrevolución también hay mucha gente disociada o que se opone al gobierno porque la participación de muchos de nuestros dirigentes es muy cuestionada y muy cuestionable por todos nosotros entonces a veces el gobierno porque está todo el tiempo en la defensa del movimiento revolucionario de la revolución de sostener el poder a veces evade evade y eso no nos gusta porque si estamos llamando al despertar de la conciencia Chávez nos animó a construir a edificar la conciencia en sus distintas etapas y de repente te dice pero ya no piensa en manos eso que pensaste no lo diga porque es riesgoso eso disgusta es tibio es una actitud muy tibia evasiva de nuestras responsabilidades de la humildad con la que debemos asumir nuestros errores y es difícil a veces lograr la unidad cuando no hay humildad para asumir tus errores quien se va a unir con la soberbia con la prepotencia con el que no reconoce su falla es difícil unirse así y llamar a la unidad entonces ahí bueno los movimientos sociales asumen un papel importante las artes populares en función de una revolución asumen un papel importante para justamente mantener el ánimo la agitación de reconocer de saber de no tapar o perfumar la mierda disculpen ese término pero es así no perfumar la mierda no ser parte de perfumar la mierda de esa actitud de perfumar la mierda sino de bueno reconocer la mierda pero saber que bueno que estamos todos metidos ahí que es justamente por eso es necesaria una revolución y por eso que hay que apurar el paso en mucho sentido de concretar edificar los espacios elementales para que esa transformación cultural se dé en el marco de una revolución para poder superar esto esto que somos esto esta hipocresía que somos como sociedad esta falsedad que somos como sociedad esa doble doble discurso esa doble moral que no es lo que nosotros queremos ser aspiramos mucho más ahí la canción ha sido parte esencial por lo que me decías antes en la pregunta pasando a la otra las artes han sido parte esencial dentro de esta etapa de sí de resistencia si es real porque bueno están saboteando los mismos venezolanos porque se oponen al proceso revolucionario no le importa el daño que están causando a su pueblo mismo a los otros a otra parte de los venezolanos este digamos en su cotidianidad de resolver lo básico de de ubicar su alimento de ubicar su medicina este grupo de venezolanos opositores no están comiendo nosotros le decimos no están comiendo coba que coba es mentira pues no están diciéndose mentira de que no de que vamos por la paz no ellos están claritos de que quieren es son un movimiento contra revolucionario quieren es apropiarse nuevamente del poder gubernamental en Venezuela Sandino tú formas parte de un extenso movimiento de cultores populares de artistas de trovadores encuadrados en la revolución bolivariana qué papel estáis jugando en estos momentos históricos que vive el país la arte la pintura la poesía la la canción la música y las diferentes expresiones artísticas bueno le ha tocado también definirse como parte de la sociedad por supuesto fijaron la posición y ha generado un crecimiento y una creación de la canción nueva de la canción de hoy por hoy se acomodarse en la canción que se ha hecho históricamente en Venezuela el movimiento de la canción necesaria del cual es parte Gloria Martín el grupo Guaraguao el grupo ahora Ali Primera el Gordo Páez y mucho más no se ha quedado en esa canción sino que ha seguido creando y hay una canción importantísima en desarrollo en Venezuela en este momento incluso de gente que se opone al gobierno y una libertad aparte de expresión que sigue contradiciendo ese eco de que en Venezuela no hay libertad etc está viviendo por un momento el movimiento artístico pro-revolucionario que aspira a una revolución en un momento maravilloso de creación valiente lúcida muy atinada muy atinada y bueno del cual yo me siento parte también de ese movimiento por decirle utilizar esos términos para que nos entendamos como un movimiento pro-revolucionario que no está pendiente tampoco de perfumar el estiércol sino que está pendiente de asumir la falla y de trascender de superarla de reflexionar y de ser parte de esa reflexión e incluso hacia nuestro gobierno de forma sincera y humilde sin prepotencia sin creerlo dueño de la verdad ni la razón como sería como sería si el ingeniero como sería si el estudiante como sería si los gobiernos los agricultores y pescadores le mandaran flores a la tumba de ese muerto muerto capitalismo enfermo sistema tuerto la, 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 la Gracias.